Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Él es coordinador de Una Policía para el Siglo XXI. Es muy activo en redes sociales y en ponencias al igual que los temas miembros de la asociación. No hay día que nos rebata con argumentos y cifras aquellos que osan menospreciar la labor policial o delincuencial que sacude a nuestro país. Poniendo el foco en la noticia y de la Comisión del Senado en su día, las advertencias que sin querer llegar a ser Nostradamus, Samuel Vázquez tuvo que ver cómo eran respondidas con risas y comentarios jocosos que hoy muchas de esas advertencias ya han llegado y parece ser que por desgracia para quedarse. Y hoy hablamos en concreto de una de ellas. Muy preocupante como para dejarla pasar por alto. Con nombre de General Romano, vamos a cruzar el Rubicón y a ver qué pasa con las No Guzón. Hola el hispano Fernando y bienvenido a Permiso para Clave. Hola, buenas. Un placer estar contigo. Bueno, lo primero de todo, cuando nos damos tu presencia aquí en Permiso para Clave, han sido bastante los mensajes que lo primero que han hecho es mandarte fuerza y ánimos en tu recuperación y tu pronta vuelta al servicio activo. Muchas gracias. Bueno, obviamente nos unimos a ese deseo y que te podamos ver de nuevo pronto por las calles defendiendo el escudo de nuestra nación. Imaginamos que pocos o ninguno de nuestros oyentes y espectadores no saben lo que es una No Guzón. Pero vamos a poner en antecedentes. Fernando, ¿qué son estas zonas y qué tienen en común todas ellas? Las zonas No Guzón son conocidas más por nuestros vecinos del norte de los Pirineos. Sobre todo las ha hecho muy famosas y las ha hecho muy famosas y las ha dado a conocer la película Bad Nor. Y bueno, vienen a ser zonas deprimidas de grandes ciudades o del cinturón de grandes ciudades donde la delincuencia marca la norma, marca la ley y donde la policía tiene serias dificultades para hacer una intervención, digamos, normal. Cuando se hace una intervención en una zona no-go hay que prepararla y hay que entrar con muchos efectivos. No es una intervención que se puede hacer en cualquier barrio, o de cualquier zona residencial o de cualquier, vamos a decir, zona normal. ¿De acuerdo? Y tiene varias características, pero supongo que eso será el tema que trataremos a posteriori. Bueno, vamos a poner también, después de esta introducción muy acertada, un poquito situación también a nuestros amigos. Nos vamos a situar, tú ya que has dicho que vamos a pasar los Pirineos, yo me voy a ir un poquito más para Centro Europa, hasta Molenbeek, en Bélgica. De donde, de esa triste ciudad, han salido a la mayoría de terroristas que han atentado a lo largo de la geografía europea. Por ejemplo, en el mismo París y en su ciudad dormitorio, existen, como tú has comentado, barrios completos en los que la Saria se aplica a sus anchas. Estocolmo es la primera capital europea en considerarse no-go-zone. Hasta la neutral Suiza tampoco es ajena y el Lausane también tiene el honor de pertenecer a esta lista, que cada vez es más extensa, por desgracia. Y qué decir, por ejemplo, Fernando, de ciertas zonas de Londres. Se ha quedado una vieja Europa bonita, ¿no? Como para ir a visitar ciertas zonas. Yo lo digo, igual soy muy pesimista, pero Europa es el pasado. Europa ahora mismo, para mí, y sinceramente ojalá cambiemos, aunque lo veo complicado viendo el nivel de gobernante, de buenismo que tenemos, veo complicado. Veo complicado y la guerra de Ucrania, bueno, está dando un pequeño vuelco, pero veo que el eje asiático está sustituyendo a lo que es la vieja Europa, que está quedando decadente por todas estas cosas. Y eso te pueden llamar racista, te pueden llamar xenófobo, te pueden llamar lo que quieran, pero es una evidencia que donde hay barrios de este tipo, donde hay una inmigración masiva e ilegal, donde se han instalado ciertas personas con cierta ideología, donde están ocurriendo estas cosas. No hace falta ser catedrático para darse cuenta y sumar dos y dos. Entonces, desde mi punto de vista, y esta mañana o anoche, no está muy pendiente, pero sí que me han llegado los ecos de un salto de la valla brutal. Dos mil personas que han cuantificado. Brutal. Entonces, si hacemos una comparativa con los refugiados ucranianos, que vienen siendo mujeres, niños y ancianos, ¿de acuerdo?, con las personas que saltan la valla, que son todos varones en edad militar, pues hay que darse cuenta de lo que es un refugiado real por una guerra y lo que es una inmigración masiva e ilegal con... Yo ya incluso puedo pensar mal, no sé con qué intenciones esta inmigración de varones con edad militar. ¿De acuerdo? Porque si tú huyes de una guerra, los primeros que huyen, como está demostrando la guerra de Ucrania, son mujeres, ancianos y niños. No varones con edad militar, los varones con edad militar se quedan a combatir. Y estos no, estos vienen violentamente, saltan la valla cometiendo un ilícito, porque es un ilícito entrar fraudulentamente a un país, y no solamente el gobierno no les aplaude, sino que les da toda la facilidad del mundo. Y eso es un problema. Y te pueden llamar racista, te pueden llamar xenófobo. Mira, ya llega un momento que esas palabras dichas o pronunciadas por algún sector de este país me suenan vanas, me suenan vacías. Sí, vacías, vacías, sí, la verdad que sí. Y vosotros en una policía para el siglo XXI, por desgracia, estáis demasiado acostumbrados a que os tilden, como tú mismo has dicho, de racistas, de alarmistas, de pesimistas, pero no, estáis poniendo el foco en la actualidad. O sea, hemos visto imágenes del salto de 2.000 personas, o del intento de salto, de las cuales han podido acceder casi 400, y estaban armados con unos garfios en cada mano, que dices, eso coge un compañero de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, y como poco lo manda al hospital, y como mucho estaríamos lamentando una desgracia. Y efectivamente, con lo de la Ucrania, se está demostrando que ni tenemos una postura como nación unísona que ciertos sectores del gobierno no apoyan el envío material de guerra, otros que sí, pues al final de todo el mundo se está aprovechando de eso. Por desgracia, y somos, pues... Me iba a decir una cosa, pero prefiero callarme, porque al final tampoco vamos a tirar unos piedras sobre nuestro propio tejado. Ya que has entrado por la zona de nuestras plazas africanas, y ya en nuestro país, todavía, por desgracia, España no es ajena a esto que tú estás comentando de las no-go. Y ya en la Gaceta, en el año 2017, mencionaba en un artículo que en nuestro país existían cuatro zonas, en concreto Ceuta, con su barrio del Príncipe, Melilla, precisamente, con su cañada de Jidum, el sector 6 de la Cañada Real Galeana, en la capital del Reino, en Madrid, y quizás, y ahora el más mediático, por el reciente documental que vimos en la sexta, la mina de Sanadrea de Sos. Pero, Fernando, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, pues, lo vamos a social, policial y judicial. ¿De acuerdo? Las zonas no-go, ahora están más en boga, pero los que tenemos cierta edad y tenemos cierta mili, sabemos que hay ciertos barrios que habitan cierta etnia, ¿de acuerdo? Que son muy complejas las intervenciones, con ciertos matices, y sabemos cuáles son todos, que hay que ir un número elevado de efectivos, y esto no da hora, esto hace un tiempo a esta parte. Y, bueno, vamos a ver, judicialmente, ¿qué problema hay? Tenemos una justicia lenta, farragosa, excesivamente garantista, con el malo, y muy cruel con la víctima. Muy cruel con la víctima. No puede ser, personalmente, mi récord es identificar a una persona con 103 detenciones. 103 detenciones en las que había homicidio, lesiones, robos con violencia, delito contra la salud pública, y el tipo se vanagloriaba diciendo que solo había cumplido cinco años por homicidio. Al tercio de la condena había salido. Entonces tenemos ese problema, la justicia. Ahora lo estamos viendo con las bandas latinas, que quieren llamar bandas juveniles, pero, vamos, yo no veo que sean anchuelos don play, no, veo que son técnicas don play. Pero, bueno, ese es el problema, que eso es la parte social. Entonces, la parte jurídica, la sitú de nuestros jueces y fiscales a la hora de tratar ciertos hechos delictivos, prácticamente cero penalidad, la reincidencia, y ya te digo, la víctima en muchas ocasiones, y los que tenemos mil y lo sabemos, los que hemos ido a más de 200 juicios, sabemos que si tú no vas a un juicio, se te pone el culín así, y te pueden meter 600 euros. ¿Vale? Totalmente. Si el testigo o el denunciante no va, tres cuartos de los mismos, pero si no va el choro, le ponen una averiguación de parada de homicidio, como mucho, y ya estaría. ¿Me entiendes? Ya está. Entonces, y eso lo sabe cualquier policía que preste servicio en la calle. ¿Vale? Totalmente. Entonces, judicialmente tenemos ese problema. Luego, policialmente, que tiene que ver con el poder legislativo, se nos ha quitado autoridad absoluta, se nos ha quitado autoridad, se nos ningunea por parte del gobierno, si el gobierno nos ningunea, tiene delincuentes condenados al gobierno en sus filas, como puede ser la señorita o señora Serra, el señor este de las rastas y demás. Que atentan contra la policía y salen a defenderles como una manada, pues, hombre, ¿qué mensaje estamos dando? Estamos dando un mensaje de que contra la policía vale todo. Principio de autoridad, nulo. Aparte, ya nos quieren derogar la ley de seguridad ciudadana, que cuando ellos quieren, bien que la usan, para el tema del COVID, o para ahora el macro dispositivo este que montaron hace tres semanas para el tema de las bandas. Para eso sí, pero para eso no. Teniendo a un partido como Bildu, formando parte de, vamos a decir, de los apoyos de este gobierno, el cual dice que no debemos ni podemos cachear a nadie, pues, usted imagínese el caldo de cultivo que tenemos. Eso, en la parte policial. Ahora, vamos al modelo. Tenemos un modelo policial que basa, vamos a decir, su forma de existencia en combatir la delincuencia de forma cuantitativa, o sea, con estadísticas. Lo que no se denuncia no existe y la manera de contabilizar es absurda. Un hurto vale lo mismo con homicidio, con lo cual, si me van a los hurto, pero me suben los homicidios, pues, he compensado. Con lo cual, estamos engañando al ciudadano. Estamos engañando al ciudadano. No se combate a la delincuencia cualitativamente. Lo que hacemos es controlarla o desplazarla, pero no la combatimos realmente. Lo que estamos es engañando al ciudadano con falsas estadísticas. ¿Por qué no saben cómo van y venden números? Pero claro, dices, 300 delitos. Escuchad, ¿qué 300 delitos? Porque me han bajado los hurtos, pero me han subido las violaciones, los robos con violencia o los homicidios. ¿De acuerdo? Ah, pero me han bajado los hurtos. Lo he comido por lo he servido. Sí, extrañamente, no escuchamos que ningún político decir que la delincuencia ha subido, ¿no? A todo el mundo ha bajado. A todo baja, a todo baja. Claro. Entonces, se vende una falsa seguridad, sobre todo en gabinetes de policías locales, municipales, submunicipios. Raro es el gabinete de prensa que da noticias violentas. Raro. Siempre dan de violencia de género o lo de las cacas. No. Noticias que ven locuas, pero ocultan la realidad de lo que pasa en su municipio. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro problema, aparte, es el liderazgo. El liderazgo. Todo esto ocurre porque no hay mandos, no hay jefes que combatan este sistema. entonces, si no hay líderes, lo que hay son personas puestas a dedo por su ideología más que por su competencia, pues tenemos que sostienen este modelo cruel de modelo policial. Aparte, luego ya están los varios cuerpos que estamos trabajando en una misma zona, la falta de comunicación, la falta de compartir transmisiones, la falta de compartir, vamos a decir, base de datos, etc, etc. Es un problema que podemos estar aquí hablando ahora. Y luego, el tercer problema es el problema social. El problema social es un problema de blanqueo desde el gobierno hasta los medios de comunicación apesebrados de este mundo. Entonces, si tú blanqueas, blanqueas al delincuente y criminalizas al policía, pues tenemos lo que en el mundo policial decimos, si tú atas al perro pastor, tendrá la invasión de los lobos. Pues esto es lo que viene ocurriendo con este buenismo exacerbado y absolutamente es que es inentendible para cualquier persona con dedo de frente. O sea, sale cualquier noticia, la policía físicamente, violencia, le agrede, torturas, es que sí, pa' uno, es que... Y salen los vídeos cortados, las prensas los da en prime time, los telediarios, los programas matinales. O sea, nos atan de pies y manos, nos atan de pies y manos. ¿Qué mensaje estamos dando? Socialmente estamos blanqueando al delincuente y criminalizando a la policía, a los buenos. ¿Habrá algún malo? Claro, como en todas las profesiones. Estadísticamente tiene que haberlo. Como en todas las profesiones. ¿Hay algún exceso? Seguramente, seguramente. Pero estoy seguro que el 90% de las actuaciones policiales son totalmente correctas y ajustadas a derecho. Y ajustadas a derecho. Pero da igual. Estamos hablando de esto. Estamos hablando que socialmente tenemos una generación de jóvenes totalmente mimados con nula tolerancia a la frustración. Porque, sobre todo, los problemas domésticos que hay, y yo he atendido muchos de estos, es chavales menor de edad que el día que su padre o su madre le quiere poner coto al comportamiento que tiene, pues ejerce una violencia contra su familia. Y eso es porque tienen nula tolerancia a la frustración. Nunca le han dicho que no. Y el día que le dicen que no es demasiado tarde para hacer. Tienen todo lo que quieren, están muy consentidos en el colegio, antiguamente. Yo tengo 44 años, pero a mí me han tirado la patillita y me han dado un capón y no tengo ningún trauma. No digo que esté bien, pero no tengo ningún trauma. Pero es que ahora los pájaros tienen las escopetas, no las escopetas son los pájaros. Entonces, socialmente, tenemos ese problema. Entonces, tenemos el judicial, nula repercusión inmediata de un hecho punible, un modelo policial que funciona cuantitativamente y no cualitativamente, y un modelo social donde se van a gloria al malo y se criminaliza al bueno. Entonces, es un caldo de cultivo que tenemos para hacer zonas de confort criminal que a su vez luego se convierten en zonas no-go o en futuras zonas no-go. Pues sí, la verdad es que con todo esto que estás comentando, Fernando, corremos el riesgo de que parece que seamos abuelos cebolletas de lo mucho que ha cambiado en tan poco espacio de tiempo la sociedad. Ya en cualquier ámbito, ya no solo en el policial, en el sistema educativo. O sea, hoy en día, poner un profesor de la antigua EGB, de la extinta EGB, lo pusiese en a día de hoy, o sea, iría a cuatro o cinco denuncias por día de los padres y alguna que otra agresión. O sea, es que es increíble todo lo que ha cambiado y respecto a lo que comentabas del policial, claro, ya aparte, si a todo lo que tú has comentado llega el gobierno de turno o la dirección general de turno y encima monta una oficina para investigar o luchar contra los abusos policiales, dices, efectivamente, al final te quedas con eso, ¿qué mensaje estás enviando? Pues estás enviando ¿quién ha propuesto ese comité? ¿Quién lo ha propuesto? Los mismos que no quieren ayudar a Franio, los mismos que tienen a condenados en sus filas por atentar contra la policía, los mismos que defienden a los proterroristas, pero es que la gente lo ha votado. Efectivamente. Es lo que hay. Es lo que hay y hay que trabajarlo como tal. Quizás, Fernando, el reflejo del fracaso de ciertas políticas fue el programa de Jordi Évole, lo de Évole, en el que se le da bombo y ojo, se alaba porque se alaba a un delincuente condenado, reincidente, a la espera de otro juicio y lo que es más fuerte en mi opinión, nada arrepentido y es que encima nos pintan de malo a los demás, a una sociedad a la que él acusa de no haberlo sabido integrar. y tú ya lo has comentado anteriormente, ¿es la política del buenismo la que fomenta el reagrupamiento de este tipo de gente en torno a las zonas no-go? Hay varios factores, pero uno de ellos, voy a ir contestándote poco a poco. La música que canta el muchacho este, Morat, trap o drill es música que escuchan nuestra juventud que es muy impermeable, lo he dicho varias veces con el tema de entrevista de bandas latinas, donde se vanagloria al delincuente, se vanagloria el consumo de estupefacientes y se criminaliza la policía. Y eso, eso amigo mío no es nuevo, eso ya lo hacían en México con los narcocorridos, ¿de acuerdo? Y miren cómo están en México, y miren cómo están en México, o sea, a un jefe de un cárter se le hace una canción vanagloriando su vida, pues esta gente con otros toques musicales evidentemente de estilos totalmente distintos, pero hacen lo mismo. Entonces, esta gente lo decíamos también otro día cuando Isabel Díaz Ayuso se equivocó en la asamblea diciendo que todo el mundo es español si tiene un DNI, perfecto, todo el mundo es español legalmente si tiene un DNI, y me parece fantástico. Yo abogo siempre por la inmigración legal, hay grandísimas personas, pero hay que separar dos cositas. Cuando tú vienes a un país o cuando tú vas a un país, tienes que llevarte tu ser, tu esencia, pero te tienes que acostumbrar a la vida del país, ¿vale? tienes que adaptar tus costumbres a la legalidad y a la vida de ese país. El problema es cuando tú no adaptas tus costumbres a la legalidad de ese país. Y es cuando, lo que hemos hablado antes, la ley sería, cuando tú quieres imponer tus costumbres, tus costumbres, tu origen, tu cultura en otro país. Entonces, ahí sí que el origen tiene mucho que ver, por mucho que en el DNI ponga español, por mucho que en el DNI ponga español, tú eres español de pleno derecho porque así lo reconoce la ley, pero tu cultura y tus raíces no son las del país que te acoge, son las del país de origen, con lo cual, el origen sí tiene mucho que ver. Y si tú no haces por adaptarte, porque es muy difícil adaptar la cultura, vamos a decir, árabe, maometana, el islán, es muy difícil unirla a la occidental, las libertades, la libertad de la mujer, las costumbres, el ateísmo que hay, que la mayoría de la gente ya no creemos en religiones. Entonces, cuando tú basas tu vida en otros conceptos y esta gente las basa en su religión, en sus costumbres de su país, creamos guetos, y no nos eche la culpa porque tú no, no, es que no te aceptamos, no, perdona, ¿tú te has molestado en abrirte a la cultura del país que te acoge o quieres imponer tu cultura en el país que te acoge? Pues entonces, al final, lo que se crean son guetos, guetos de gente que quieren vivir conforme al origen de su país, no conforme a la vida del país que les acoge. Entonces, eso, pues se convierte en las zonas que suelen ser, vamos a decir, pues de gente ya española mayor, de gente de barrios más, vamos a decir, deprimidos anteriormente, pues esta gente se va juntando y aquí el refranero español es muy sabio, Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, creamos esto y además hay un efecto llamada, luego tenemos el efecto de la ocupación de una vivienda y eso lo sabemos todos, que existe un efecto llamada, según, yo por desgracia lo he visto, yo, en mi demarcación, morir una señora con 80 años calcinada porque se le quemó el braserillo que tenía, estar allí interviniendo, bomberos, extinguir, levantar cadáver, etcétera, etcétera, y a las 3 horas llamarnos diciendo que habían intentado ocupar ya la vivienda. Qué barbaridad. ¿Vale? O sea, y sabemos quiénes son porque son familia, que llama familia, vente, ocúpate, hay una verdadera mafia montada con respecto a la ocupación de viviendas. Entonces, ¿por qué quiero yo que tú ocupes? Porque si yo pongo a los míos, a mi familia, alrededor del barrio, el barrio es mío, impongo mi ley y ahí impongo la humertad que dice la mafia, la cosa nuestra. La ley del silencio y ahí mando yo. Y ahí mando yo. Y a partir de ahí, cuando nadie quiere colaborar con la policía por miedo a, cuando vas a hacer una intervención y detienes a una persona y se te echa todo el mundo encima, no es porque la gente sea más honrada o menos sobrada, es porque sea poblado de gente afín a los que inicialmente, podemos decir, poblaron esa zona, ese barrio, ese bloque de casas. Y básicamente, así es como se crea una zona nuevo. ¿Y de ahí podemos pasar a esa leyenda urbana o no de la policía aquí no entra? ¿Eso es un bulo o una realidad? Pues vamos a ver, lo he explicado antes al principio, si yo tengo que ir a un barrio que yo tengo alguno conflictivo, nunca vamos a un indicativo solo. Porque ya sabemos lo que puede pasar. Ya sabemos lo que puede pasar. Mínimo vamos seis. Seis policías y mirando para arriba. Porque no es la primera vez que te tiran una lata de fábada desde una ventana. Y como te da una lata de fábada en la cabeza, pues tú imagínate. ¿Vale? Y eso lo sabemos vamos, de todas las cosas. Va, y vamos. Pero que sabemos que se nos va a complicar la cosa si tenemos que hacer algún detenido, si tenemos que abortar alguna fiesta, si tenemos que abortar algún comportamiento incívico, porque en esos barrios todavía vive alguien que todavía queda, gente cívica, gente honrada, que nos llama, nos requiere e intentamos darle nuestra ayuda y nosotros vamos y tenemos que hacer algún detenido o se nos complica la intervención y hay que reducir a alguien, sabemos que se nos va a complicar. Sabemos que se nos va a complicar. En este momento en España, en España, en este momento todavía, todavía podemos o más o menos yendo cierto número de policías podemos todavía hacernos con la situación. Ya hemos visto que hay en barrios de los Pirineos para arriba que para montar un dispositivo allí poco más que tiene que ir una unidad antidisturbios entera. Ya vemos que cuando se monta una operación antidroga en la Cañada Real y te hablo de Madrid porque es lo que más conozco porque estoy de Madrid, en la Comunidad de Madrid, sabemos que tiene que ir si las operaciones de guardia civil va a la USAT y el GRS si es una operación conjunta pues va la SUCE de la Policía Municipal la UIP la UPR siempre van unidades de control de masas o denominadas antidisturbios porque un patrullero o dos patrulleros o tres patrulleros no pueden ir. No pueden ir pero en esas zonas yo tengo la suerte de conocer a gente muy veterana muy antigua ya antiguamente Pies Negro La Celsa La Rosilla pues ya eran zonas complicadas donde más de un coche patrulla se ha llevado algún tiro a la Remanguillé en el vecino ¿vale? Y que no vamos pues sinceramente cada vez vamos a ir menos porque si yo voy para allá y mi actuación está respaldada jurídicamente socialmente y legislativamente me da igual me pego con quien sea contra viento y marea pero es que además voy yo y el que tiene problemas soy yo soy yo y cada vez es más complicado ir a ciertos barrios cada vez es más complicado y lo siento por la gente de bien lo siento por la gente de bien la gente de bien es la que paga esto pero es que nosotros estamos atados de pies y manos no te dan los medios no letales para poder progresar a los unidades de orden público les quieren quitar las pelotas de goma les quieren en fin o sea si tú no puedes trabajar ¿para qué no trabajas? o sea es que es muy sencillo porque yo tengo que volver todos los días a mi casa con mi familia porque yo tengo familia y todos tenemos familia entonces me compensa a mí entrar a una zona no go para que me peguen un tiro me tienen una lata de fabada me apalen como caiga al suelo para que luego a los autores le metan un año de prisión a los 7-8 años para que salga al juicio y eso si le consiguen como le detienen le ponen en libertad y el que es de España pues no le queda otro remedio nada más que quedarse en España marcha para evadir la acción de la justicia claro y luego búscate tú la verdad que sí entonces no sé si te he contestado a esto un poco o si un poco ambiguo pero sí no 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 ha quedado perfectamente claro la verdad Fernando pero exceptuando el terrorismo yihadista por evidente ¿qué peligro entraña este tipo de barriadas para el entorno de una ciudad o de un país? vale pues vamos a empezar de menos a más y al final lo que le interesa al vecino ¿de acuerdo? lo que le interesa al paisano de turno y es que si tú tienes un barrio de los que estamos hablando que tiene una delincuencia conflictiva de que la mayoría de pisos o casas están ocupadas que suele ocurrir en barrios más antiguos donde como he dicho antes donde viven personas mayores van falleciendo van ocupando sus casas y se convierten en verdaderos núcleos delincuenciales bien pues esos núcleos delincuenciales lo que hacen es ocupan pisos montan plantaciones plantaciones indos de marihuana en otros pisos venden la droga en otros venden objetos robados y todo eso ¿qué trae? una fauna trae una fauna en otras ocasiones traen prostitución en esta pues traen una fauna que es drogodependientes que van a comprar droga ¿de acuerdo? jóvenes que también van a comprar droga u objetos robados o van a intercambiar la típica receptación yo te robo esto te lo cambio por droga etc entonces si un drogadependiente va a comprar su droga y de vuelta ve un coche que le interesa o ve objetos en un coche que le interesa pues intenta hacer el coche o comete un robo con fuerza que su estación es el interior del mismo y tal ¿y eso cómo afecta? pues eso afecta al trabajador al que se levanta todos los días por la mañana para ir a trabajar y se levanta y ese día no tiene su coche o si lo tiene lo tiene con la luna reventada y su interior recuente y esto lo ve el trabajador del turno esto no lo ve Pablo Iglesias ni Ayuso ni Carmena que viven en mansiones con escolta de la fuerza y cuerpo de seguridad con cámaras con vehículos blindados etc esto lo vive el ciudadano de la piel esto no ocurre en los barrios privados y residenciales de alto standing esto ocurre en los barrios como el tuyo como el mío ¿vale? de cualquier municipio de España de cualquier municipio de España entonces ¿qué trae un barrio de estos? delincuencia la delincuencia se concentra en un núcleo sí pero alrededor de ese núcleo trae círculos de delincuencia gente satélites que orbitan alrededor de varios tipos delictivos ¿de acuerdo? robos con fuerza tráfico de drogas prostitución en otros casos etc etc entonces eso a nivel local a nivel nacional pues como tú bien has dicho trae una inseguridad ciudadana y luego trae un caldo de cultivo muy bueno para generar radicalismos radicalismos porque al final si el barrio es de una tendencia o de una religión islámica hay una retroalimentación contra el mundo occidental ellos mismos se radicalizan las redes sociales las páginas de Al Qaeda las páginas de ISIS pues al final ellos se ven como víctimas y es más los occidentales les hacemos ver como víctimas oye tú tienes derecho a esto tienes derecho a lo otro tienes derecho a que pero nadie le dice cuáles son sus obligaciones por Dios solo les decimos los derechos entonces lo que estamos generando es caldo de cultivo delincuencial común y incluso podemos hablar de como es el caso de Molenbeek de que es la cuna de los terroristas europeos totalmente bien de segunda generación o bien que han salido de Siria de Irak de Afganistán se han venido por el sur han cruzado el estrecho o bien desde Libia hacia Italia o bien por Marruecos hacia España entonces beneficios pues que me diga alguien ninguno prejuicios o sea prejuicios todos pero todos saben quién luego va a sufrir el ciudadano a pie el que un día 11 de marzo se subió en tren para ir a trabajar 2004 va a trabajar en la Renfe y llegan unos terroristas islamistas y los vuelan no le va a pillar a ningún político porque ellos van en coches oficiales a un político es muy difícil a un político a un juez es muy difícil que le roben el coche en un barrio conflictivo o al lado de un barrio conflictivo si vives en Condorrazo o vives en la finca o vives en la moraleja es muy complicado que te ocurra si tienes 18 guardias civiles en la puerta a tu casa es muy complicado que te ocurra es muy difícil que te ocurra entonces hemos votado y esto es lo que ha decidido el pueblo español pues es lo que es no, no está claro y tal y como comentas la balanza la verdad es que no parece muy equilibrada pero bueno efectivamente como se suele decir en estos casos ¿no Fernando? disfrutar lo votado no queda otra en tu opinión ¿tú crees que las operaciones puntuales que pueden hacer los servicios de información los grupos de policía judicial ¿son suficientes para mantener el estatus quo de esas zonas de esos barrios? no vamos a ver hay dos maneras de hacer las operaciones las operaciones porque vienen por una investigación previa de algún grupo de PJ de policía judicial o de algún grupo de información si estamos hablando de de algún grupo ilícito de algún grupo con ideología extrema de algún grupo radical policía judicial o información ellos llegan llaman a las unidades especializadas o especiales si tienen que asaltar GEO WEI GEO LOBERROCHI los quien sea depende de quien lleve la operación hacen el asalto se llevan a los que a los que estén encartados en diligencias de esos 20 si se llevan 20 que esto ya estamos hablando de una operación muy si se llevan 10 7 están en libertad el día siguiente 3 van a prisión preventiva y con mucha suerte condenan a 2 con mucha suerte condenan a 2 ¿vale? esos esos que han quedado en libertad vuelven a vuelven a a delinquir si es que es su modus vivendi esa gente es su modus vivendi punto o sea y aunque corten la cabeza la hidra vuelve 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 siempre hay un espacio que ocupar si tú has quitado has desmontado un clan en la cañada real de aquí de Madrid a los dos meses tienes otro que ocupar su lugar que estaba menudeando y ahora ha empezado a mover ya kilos ¿vale? es muy complicado con este sistema con este sistema además y esto estamos hablando de investigaciones de investigaciones si si es que no no quiero no quiero hablar pero vamos te voy a contar una anécdota aquí hemos pedido yo soy policía local ¿vale? pero he estado un tiempo llevando un grupo de estupefacientes de menudeo a pequeñas caras entonces vivimos con un piso en un barrio de estos a través de policía judicial de policía nacional oye aquí están vendiendo le he llevado 10 o 11 actas ya sabes tú cómo funciona esto tal tal con actas de vigilancia tal mandamiento respuesta al juez sí pero es que las 10 actas son de hachís y el bien jurídico protegido inviolabilidad de domicilio delito contra la salud pública de hachís investido de otra manera que se te quita las ganas dando facilidades se te quita las ganas es que está acreditado que hay cola hay cola luego te llama el vecino y dice es que no hacéis nada no mire señora de verdad te lo juro de verdad es que me ha pasado un piso con 80 plantas de marihuana descubierto a través de un incendio judicial venirse para acá judicial mandamiento para acá cierren ustedes la puertecita y váyanse y no molesten es que tiene algo también enganchado no es problema mío que denuncie unión fenosa o quien sea estamos hablando de que es muy difícil muy difícil trabajar así muy difícil entonces los barrios se te van pero porque es que tú lo haces pero es que donde llega donde tiene que llegar no hace su parte yo no me voy a saltar la ley no voy a entrar en una casa sin mandamiento judicial no no está claro está claro y sin que haya un delito flagrante y como el tráfico de drogas ya hay muchas sentencias del tribunal supremo diciendo que no flagrante pues que sigan traficando está claro no la verdad es que parece ser que la efectividad de nuestro grupo de información de judicial tiene que ser altamente efectiva cuando nos adelantamos tanto con la detención de de supuestos yihadistas condenados o no pero la realidad se traduce en que por suerte en España no hay atentados y solo hay que ver cómo está Francia cómo está Bélgica cómo está Inglaterra que el terrorismo yihadista ya sea con atentados con artefactos explosivos o sobre todo con armas blancas o de fuego es algo ya hasta habitual por desgracia el tema ahí tengo que decir que el gobierno estuvo mal cuando modificó la ley para poder perseguir este tipo de delictivo en la radicalización y todas estas cosas creo y esto no me lo puedo poner en duda nadie creo que nuestros servicios de información son de los mejores totalmente pero pero absolutamente de los mejores o sea y eso que venga aquí no la CIA no la FBI me río me río porque nosotros por desgracia y aquí igual que para un sitio hay que dar algún palo de vez en cuando yo soy muy fan del servicio de información de la Guardia Civil por todos los bagajes que lleva 70, 80 y 90 yo soy muy fan del servicio de información en la Guardia Civil o sea hacer un trabajo que la gente no tiene ni idea el trabajo que se hace la verdad que sí el problema de esto es que nosotros todavía no hemos llegado a Francia no hemos llegado a Dinamarca no hemos llegado a Noruega no hemos llegado a Londres ¿vale? cuando lleguemos a ese nivel nosotros somos muy buenos desde el patrullero hasta el último agente de información y está feo pero somos muy buenos policías en el pasaje no estamos respaldados demasiado hacemos para el poco respaldo pero llegará el momento que se nos vuelva a escapar algo se nos va a escapar un UCM se nos va a escapar un 17 de agosto en Barcelona concatenación de errores falta de información conjunta llámalo X ellos lo han hecho mejor que nosotros ¿vale? pero es que estamos a expensas de nos quedan 10 años 15 a más tardar para ser Francia y está claro que el 100% de efectividad no se puede tener por desgracia y está claro que con que solo cuele uno ya va a hacer un daño excesivo la verdad pues Fernando hay una persona ya te hemos dicho la introducción de que tu presencia hoy aquí en Previso para Clave había generado mucha expectación y sobre todo había una persona que no ha querido dejar la oportunidad de estar aquí hoy contigo y la verdad es que la pregunta la teníamos hecha ya en nuestro guión y tú lo sabes pero él te la ha querido hacer personalmente Buena ¿qué pasa señor? espero no que me pillas trabajando si no hubiera preparado algo más más preparadito ¿qué te iba a preguntar? bueno te iba a hacer una pregunta que yo creo que la habréis respondido ya y pienso exactamente o sea me sé perfectamente tu respuesta porque es la misma que la mía pero bueno quizá a muchos les pueda interesar muy simple ¿cuánto crees? ¿cuánto crees? que puede tardar en que esta famosa zona no go no go como cojones se pronuncie las vamos a tener realmente instauradas aquí al paso que vamos y con el gobierno la administración que tenemos lo que está claro que con otro tipo de gobierno con otro tipo de vamos a decirlo así mano dura y dejarnos trabajar eso no pasaría pero el camino el camino que tenemos es el de el de Marsella Molenbeck y demás y después de eso pues nada Rey espero que esté mejor que te recupere que ya sé que bueno ya tienes una edad tienes que entenderlo que ya no te recupera a veces igual así que hasta la idea y cuando estés mejor recuperado ya quedaremos para tomar otras cervecitas un abrazo tío que el gran César César Alvarado no ha querido dejar la oportunidad de estar aquí hoy contigo Fernando y obviamente aquí está su casa y le teníamos que dar dar su altavoz para que te saludase y te hiciese la pregunta obviamente que grande César pero grande como persona total de acuerdo se ha devuelto como lo de viejo como en 1032 o 33 añitos ¿sabes? pues pues ahora se va a devuelto el grande César el grande César pues César y a todas las personas que nos ven y nos escuchan pues al ritmo que vamos y si no dan vuelco este país contando con los conflictos que está habiendo con bandas latinas con lo que está pasando con el Moraz Este que le están dando un altavoz muy mediático ya en su propio barrio hay muchas dificultades hace 3 o 4 días policía local y guardia civil en Fraga Fraga que es un municipio que no es Madrid que ya han visto lo que ocurrió 6 o 7 detenidos varios guardias heridos y todos son chavales jóvenes españoles extranjeros da igual esto se va deteriorando tal que que si esto no pega un giro radical está muy difícil cambiar porque hay que cambiar muchas cosas es muy difícil cambiar el modelo legislativo es muy difícil cambiar el modelo policial y el legislativo ya ni hablamos yo creo que ya hay zonas bastante conflictivas y se van a incrementar de aquí a 3 añitos 4 añitos 5 añitos empezamos ya a tener ciertos problemas como nos modifiquen la ley de seguridad ciudadana como sigan el gobierno nuestras políticas eco-friendly juntando los banquitos poniendo los semáforos con distintos iconos y dando atando al perro pastor y soltando al lobo pues entonces el borrego utilizando símiles pastoriles que aprende a botar y si no pues tendremos lo que tenemos vamos a ver si tú atas al perro pastor el lobo se come la oveja totalmente es así de simple y en estos momentos la cosa va en ese sentido yo no soy muy halagoño desgraciadamente mira que soy positivo intento ser positivo en todo pero viendo como está transcurriendo todo pues por desgracia no o hay un cambio hay un cambio bastante importante en las políticas de este país pero ya no es de este país de Europa insisto Europa está caduta está marchita se está viendo ¿de acuerdo? si entiendo mucho estamos en el borde de no llegar a ser Francia y por desgracia tenéis la mala costumbre de acertar en casi todos vuestros pronósticos o sea que eso lo hace todavía más más preocupante aprovechando la visita que no se ha hecho virtual César Alvarado y devolviéndosela otra vez los que peinamos canas o ya llevamos unos cuantos trienios en las nóminas ahora pues hace gracia escuchar aquello y te tiene que sonar que te decían es que esto la ley gitana Fernando pero esa sonrisa que te estás teniendo ahora se torna en mala hostia cuando te dicen que la Saria rige en esas zonas ¿qué piensas cuando oyes esto? me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo porque joder es que no quiero ser pesimista ya lo dijo el presidente de la asociación en 2018 yo no soy un catedrático de nada ¿vale? hace tres semanas me entrevistaban para 7NN y dije en tres semanas hay machetazos otra vez este macrodispositivo que ha montado la delegación del gobierno de Madrid es pan para hoy hombre para mañana Alcorcón tres heridos uno muy grave policía municipal detiene a 10 11 chavales que habían concertado DDP y trinitarios para pegarse en ciudad lineal a machetazos a palazos y tal tres semanas después no se adivino Samuel no se adivino es un estudioso claro es la diferencia ¿vale? es un estudioso vamos estudiando las evoluciones y vamos aplicando el sentido común y la experiencia operativa entonces me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo por nuestras mujeres por nuestros niños por nuestras niñas porque aquí se habla mucho del eco-friendly y del feminismo pero es que la asaría es todo lo contrario al feminismo y es por mucho que nos vendan que llevar un burka es guay que hay campañas de eso yo lo llevo porque quiero de moda hay campañas de moda y vídeos y cuéntale la película a quien tú quieras que la mujer musulmana no es no está sometida no pues ya está en Arabia Saudí se las dan latigazos si comete un adulterio si conducen se las dan latigazos también entonces la ley isharia es la parte más radical de la ley islámica hablan mucho de la homofobia 17 años operativo y jamás insisto jamás he atendido una agresión homófoba no digo que no haya ninguna digo que yo no la he atendido y siempre está en primera línea siempre jamás está en un despacho nunca ¿vale? nunca entonces yo no he atendido una agresión homófoba con estas zonas a ver quién es el guapo que va con una bandera LGTBI allí yo he visto vídeos en Londres hacerlo y la que le ha caído ha sido pocas la gente que defiende este tipo de de culturas son los que defienden también el feminismo y a los colectivos LGTBI yo vamos aquí todo el mundo tiene que tener el mismo derecho da igual a quién ames con quién te acuestes no no es totalmente y qué es eso me da igual tú tienes que tener los mismos derechos que yo ni más ni menos claro punto punto yo no o sea no es que eres homófobo homófobo pues tú me dirás ¿por qué? no sé es que eres racista ¿por qué? porque si es la verdad quizás mucho claro no está claro pero quizás mucho de los que os llaman exagerados lo estarán pensando de ostras exagerados etcétera etcétera esto de una policía para el siglo XXI ultras fascistas como suelen llamar también en ciertos sectores pero tan solo vamos a mirar esto de hecho lo vamos a poner una exdiputada marroquí trae la hipoteca que se rige por la Saria ojo pero esto ha venido para quedarse ¿quieres que sea más pesimista todavía? adelante ya que estamos metidos en 20 años si no cambia esto vamos a ver qué pasa con Celta y Melilla bueno hay algún entendedor por la por la por la costa totalmente ¿vale? y Celta y Melilla saltará hacia el sur de Andalucía hacia el otro la otra comunidad autónoma donde más personas vamos a decir que llevan más a roja tabla la ley musulmana es en Cataluña sí claro ¿vale? totalmente entonces después del 17 todavía tuvimos que asistir a un blancamiento de los terroristas echando la culpa a Occidente de que se hayan radicalizado todavía tengo que escuchar esas sandeces y ese blancamiento de terroristas increíble o sea con este caldo pues tú imagínate lo que se está preparando como burbujea pero pero ¿por qué ese miedo a hablar o hacerlo con tecnicismo con titubeos incluso con balbuceos a la hora de hablar de hablar la clase política de este tema ¿por qué? por el buenismo porque ahora es todo fascista ya a nosotros ya han pasado a llamarnos fascistas nos llaman nazis ahora ya ya nazis o sea ya fascista es una palabra vacía ahora eres nazi yo no odio más que a Hitler o sea yo no he visto un tío más talo que Hitler y Stalin casualmente uno era comunista y otro era nazi los extremos que se tocan los dos extremos o sea a mí o sea Hitler era un auténtico psicópata al igual que Stalin la ideología nazi es una ideología totalmente psicópata igual que el comunismo igual que Stalin es que vamos a ver o sea pero te llaman nazi porque ya fascista claro ese recurso fácil o sea cuando nazi fascista eh sí pero al final queda vacío como tú has dicho es que de tanto repetirlo de ser recurso fácil queda vacío es que al final queda vacío pero hay gente que ya hemos perdido el miedo de tanto que te han llamado has perdido el miedo pero el político el político siempre está con tecnicimos y está mareándola perdiz primero porque son políticos y no le dicen la verdad ni al médico entonces ese es el problema y porque los medios de comunicación regados con dinero público si tú te sales del rebaño rápidamente te golpean para que vuelvas al rebaño y como te golpean descargando contra ti todos los recursos mediáticos señalándote ¿vale? y tus jefes además te van a expedientar como le ha pasado a César como le ha pasado te van a expedientar porque te has salido del discurso de lo políticamente correcto de lo políticamente correcto esa es la pena o sea en este país en cuanto te sales de lo políticamente correcto estás fastidiado estás muy fastidiado y van a descargar contra ti todos los elementos que tengan para destruirte en cuanto lo tengas cierta relevancia nosotros en la asociación lo tenemos claro en cuanto nuestro discurso cuaje nos van a zumbar se inventarán algo te expedientarán cualquier cosa o sea yo ya me creo cualquier conspiración de verdad por desgracia a día de hoy me la pide pues sí sí que es una desgracia pues para terminar con nuestro nuestro hispano con nuestro máximo décimo meridio pues queremos que nos hagas una última reflexión sobre todo si hay una posible solución está todo perdido pero sobre todo para aquellos que estén descubriendo este tema y que se les haya podido quedar un mal cuerpo o hablándoles de este tema o descubriéndoselo ¿qué última reflexión les mandas a ellos? ¿que aprenden a votar? es duro es lo que hay es lo que hay porque si bien es cierto hay una tendencia que la gente está empezando a ver las orejas al lobo hace tres años nosotros estamos locos hoy en día ya la gente empieza empieza a ver las orejas al lobo y empieza y va viéndolo en cuestiones electorales va viendo como baja un partido y sube otro baja un partido y sube otro pues se van viendo lo que te iba comentando se van viendo las tendencias en las elecciones que está habiendo a todos los niveles y se va viendo como un partido cae y mantiene un electorado por debajo de sus inicios porque la gente se da cuenta del percal y la gente se está dando cuenta del problema del problema lo que pasa es que ahora hay una pendulación de fuerzas y hay muchos pactos y con la ley de joven esta que tenemos pues es muy complicado que el más votado gobierne tampoco no es lo mismo el voto de uno de bochuchos del condado que de uno de barcelona o que uno de madrid no vale lo mismo no vale lo mismo entonces bueno pues pasa un poco un poco eso entonces visto esta tendencia me queda una esperanza de que haya unas modificaciones legislativas si llega al gobierno personas comprometidas con la seguridad del país que escuchan las propuestas que estamos haciendo los profesionales en seguridad no un estómago agradecido sino los profesionales los que vamos tenemos unas previsiones y unos estudios hechos entonces nos están escuchando y y además lo digo los únicos que nos están escuchando son vos y algún diputado de Ciudadanos y poquito más los dos grandes bloques PSOE-PP no nos ignoran Podemos nos denigra y nos escucha vos y algún diputado de Ciudadanos poco más entonces si hacen caso a los profesionales puede que haya unos cambios legislativos necesarios pero si no pues seguimos las tendencias europeas ni más ni menos pues con esa mínima esperanza que la hay mínima pero la hay nos quedamos y simplemente el hispano Fernando de una policía para siglo XXI ha sido un auténtico placer y un honor y un honor el poder haber charlado contigo acerca de las de las zonas no go y nos unimos a nuestros espectadores y a César Alvarado que sigas recuperándote también como se te ve y que pueda haber pronto servicio Fernando amigo un fuerte abrazo y hasta la próxima muchas gracias a vosotros un saludo a todas las personas que nos escuchan en especial a César y a ti y lo he dicho un placer cuando queráis pues aquí estamos para hablar quizás he sido demasiado claro pero es que me nace y así y así nos gusta encontrar los permisos para clave Fernando un abrazo y hasta la próxima y hasta aquí una nueva entrega de permiso para clave puedes encontrarnos en formato podcast en ebox spotify y google podcast síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en twitter en arroba permiso clave y en facebook en instagram en permiso para clave si quieres participar y comentar más activamente la comunidad de telegram de permiso para clave es tu sitio así que ya sabes unete y recuerda el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de youtube así que ya sabéis darle a like suscribirse que nos ayudáis un montón y en twitch para directos intersemanales y como siempre decimos buen servicio a todos y cuidado ahí fuera